La vida no tiene sentido El tiempo se ha acabado y tú no sabes cuánto te amo Te he llorado tantas veces y tu amor se va marchando El tiempo se ha acabado y tú no sabes cuánto te amo Te he llorado tantas veces y tu amor se va marchando Y aún te sigo esperando Hoy escribo nuevamente una canción de amor Por si gustas preguntar, ella fue la inspiración Y todo lo que pasó, el vaso se derramó Ya da igual, para ti esto ya murió Este es el segundo acto, lo que pasó en la historia De dos locos enamorados Escribiendo lentamente cada frase para ti Las cenizas que quedaban no quieren salir de aquí Mil balazos para mí, muchas flores para ti Te pregunté que se me iba y tu respuesta fue que sí Diablos, todavía te espero sentado Creo que ya has ido tarde y nunca has llegado Este es el tercer acto, pon atención Los locos enamorados, yo 3am, los ojos no quieren cerrarse La lluvia apaga el duele y tú sigues sin contestarme Han sido varios días que he tratado de llamarte He salido a la calle, ido de en encontrarte Me cansa ya de desvelarme y de escribirte Cada canción que lanzo yo hasta matarme Tú fuiste mi inspiración, esto fue el cuarto acto Así que no hay cuarto, porque solo me quedé en tercero y te estuve esperando El tiempo ha pasado y te juro que llegan los recuerdos sin avisar y el conjuro Y olvidarte no me llega la rendición del enaceptar que tú ya no seas mi obsesión Y el dolor que siento cuando él te besa Me imagino miles de cosas y el mundo ya se me pone de cabeza Todos los días es lo mismo, cada maldita noche tú entras en mi mente sin permiso No sé cómo pasó, que tu mirada cambió y que ya tu corazón del mío se alejó Dejándome un gran dolor, mi vida destrozó Me duele tanto, tener que decirte adiós Tantos momentos, tan bien que la pasamos Las risas, los llantos, incluso los días amargos No lo olvides por favor, por buenos o malos Sobre todo, recuerda que te amo No sé ni la razón, si fui yo quien te falló Quien rompió la relación, o fue tu corazón Que de plano se cansó, está de más pedir perdón Si la flor se marchitó y tu amor me abandonó El tiempo se ha acabado y tú no sabes cuánto te amo Te he llorado tantas veces y tu amor se va marchando Fumándome un cigarro, mis lágrimas rodaron tus ganas de seguir De pronto se acabaron, dime qué pasó De la nada se jodió Dime por qué te alejaste si no sabes el dolor ¿Acaso es verdad? ¿Qué otro amor tienes ya? Dime la razón ¿Por qué la ilusión De pronto se acabó? Y nuevamente Es el Benjas Covea Producciones Zabala Records